Señoras y señores, bienvenidos a una nueva edición de Más Cuentos que Calleja. Hoy, como en todas las ocasiones, tenemos a un invitado que, insisto, como todos los que pasan por aquí tienen un especial cariño a la isla de Lanzarote y han hecho algo además por esta isla que a muchos nos vio nacer. Es además el protagonista de un libro que tengo por aquí. No les voy a enseñar la portada, es la contraportada, para mantener el misterio de quién es. Vamos a verlo. Hoy, nuestro invitado nos recibe en su casa, en mitad del volcán, en una tarde realmente espléndida. ¿De quién se trata? Ahí lo tiene. Es Ildefonso Aguilar. Nacía en Salamanca en 1945. Vive en Lanzarote desde los ocho meses de edad. Titulado en la Escuela Superior de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife como profesor de dibujo y pintura. Viaja por diferentes países realizando audiovisuales y grabaciones de música. Diseña la ambientación musical para los jameos del agua, ruta de los volcanes, Cueva de los Verdes y el Jardín de Cactus en Lanzarote. En 1989 crea y desde entonces dirige el Festival de Música Visual en Lanzarote hasta su última edición, allá por el 2002. Desde 1964 realiza de forma continuada en diversos países exposiciones individuales de pintura y fotografía, así como intervenciones en el medio natural, instalaciones multimedia y proyectos audiovisuales. Aquí lo tenemos, Ildefonso Aguilar. Bueno, pues efectivamente aquí lo tenemos, Ildefonso, bienvenido. Muchas gracias. Gracias de verdad por molestarte, acercarse a los estudios y además gracias por invitarnos a tu casa, que es una auténtica maravilla. Quiero preguntarte, ¿habrá algún telespectador igual que yo que digo, este hombre nació en Salamanca? Sí, sí, nació en Salamanca, pero ¿desde cuándo estás aquí? Yo nací en Salamanca en octubre del 45 y en junio del 46 ya me trasladaron a Lanzarote con mis padres y mis dos hermanas mayores. La razón es que aquí ya permanecían desde 12 años antes mis abuelos, Ildefonso y Elena. Él vino a Lanzarote en el año 33 como director del primer instituto de enseñanza media de la isla, en Arrecife, situado en lo que luego fue el almacén de provisiones del Cabildo en las cuatro esquinas. En las cuatro esquinas. Y aquel fue el instituto y él vino como director y se fascinó con la isla, con la gente, con el ambiente que tenía Arrecife, en aquel entonces de tranquilidad y de cariño y bueno, hasta tal punto que él nunca ya regresó a la península. Vamos a ir viendo fotografías, si nos ha seguido amablemente fotografías que van a ir con un cierto orden. En otras ocasiones no hemos atendido a ese orden, pero hoy sí vamos a atender a ese orden. Ahí tenemos la primera fotografía en blanco y negro. A ver, el telespectador ve de derecha a izquierda. Venga, el señor y la señora, ¿quiénes son? Don Ildefonso Aguilar Martín y doña Elena Sánchez Campos. Estos son mis abuelos y son los responsables de que yo esté aquí ahora, de alguna manera. De los que ya has hablado. En este caso veo que tiene, en este caso tu abuela, algo colgado aquí, una especie de medallita, no sabes lo que es, ¿no? Yo no sé muy bien, pero creo que pertenecía a una especie de orden de algún tipo o de una especie de ONG de aquellos tiempos. No sé exactamente el símbolo a que se corresponde. ¿Tienes buen recuerdo de ellos? Muy buen recuerdo, sí. Yo conviví con ellos porque además mis abuelos vivieron con mis padres o mis padres con mis abuelos, en la misma casa me refiero, en la calle Canalejas. Entonces, claro, yo pasé toda mi infancia rodeado de mis abuelos y de mis padres y hermanos, claro. ¿Fuiste feliz? Sí, mucho. Sí, sí, ya lo creo. Porque Recife en aquel tiempo tenía un ambiente francamente agradable, nos conocíamos todos, éramos muy poca gente, las calles eran muy familiares, eran como una extensión de la casa, ¿no? En realidad estábamos más en la calle que dentro de la casa. Y mi afición y mi entusiasmo por el arte también se pudo desarrollar muy favorablemente porque el ambiente de mi familia, no exactamente de mi abuelo, pero sí de mi padre y de mis tíos, estaban en torno a la música. Mira, tú ya estás viendo en pantalla, el telespectador todavía no la ve, es una foto de familia, ¿eh? Sí, los veo a todos con una sonrisa realmente, yo le pido al telespectador que mire quién no sonría ahí, ¿eh? ¿Quién no sonría? Hay una especialmente que me hace mucha gracia, que es la que está a la derecha, que parece una auténtica muñeca, ¿no? María Elena, sí. Muñeca arriba, ¿eh? La de los rizos, ¿la ves arriba? María del Pino. Y también la que las dos parecen muñecas, todos son muy graciosos. ¿Nos puedes ir explicando? A ver, ¿quiénes son? Evidentemente los del centro ya los hemos conocido. Bueno, son mis abuelos y ahí estaba yo recién nacido, yo estoy en brazos de mi abuelo. Tú estás en brazos de tu abuelo, eso es Ildefonso. Sí, y recién llegado a Lanzarote, eso fue recién llegado a Lanzarote. Las dos morenas que están a la izquierda son mis hermanas Angelines y Pepa, a mi derecha está Candidín, hijo de Cándido Aguilar, a mi izquierda está Jesús Aguilar, mi hermano de Candidín, Manolo, Manuel Aguilar, en Sibia. En brazos de mi abuela está mi prima Otilia, María del Pino, la morenita de los rizos y María Elena, que es la que está sentada en el sillón. Esta se dedicó a la vida religiosa y está por ahí, ha estado por Colombia, por Venezuela, en misiones religiosas. ¿Puedes señalar la que está? Porque ahora mismo si te ve el telespectador, si señalas con el dedo, mi dedo también ha salido. ¿La que está es de Movimientos Religiosos? Sí, María Elena. María Elena, la que yo decía también que parece una muñequita de porcelana, ¿verdad? De la época. Bueno, estaba viendo una foto, a mí me llama mucho la atención, primero, el fotógrafo, ni te acuerdas, lógicamente, porque yo no sé, en aquella época tampoco se estilaba, ¿no? La gente, no todo el mundo podía acceder a que se hiciera una fotografía. No, evidentemente estas fotografías eran todas hechas por fotógrafos de estudio, que yo recuerdo, yo desde muy pequeño recuerdo que quien se dedicaba a estas tareas era Manuel Reguera, un muy conocido fotógrafo de Arrecife, que yo recuerdo perfectamente de verlo, cámara en ristre, circulando por todo Arrecife, haciendo fotos a la gente que se lo solicitaba, ¿no? Yo tengo muchas de estas fotografías, son de Reguera, porque tienen detrás el sellito del estudio fotográfico. Bien, venga, vamos a ir, vamos a ver si podemos seguir disfrutando de esas fotografías. Venga, vamos a ver, el telespectador la ve detrás mía, ahí la tenemos, venga, rápidamente, expliquemos, evidentemente es una orquesta, es una orquesta, pero tienes que explicarme algo. A ver, venga, empecemos, ahora si señalas no se te va a ver, pero no importa, venga, del telespectador, venga. No, pero es que es muy divertida esta foto, porque a mí me trae maravillosos recuerdos, mi padre es el que está en el centro, Tomás Aguilar, maestro nacional, pero era músico, en verdad, él era violinista, era un apasionado enorme de la música y de ahí también nace mi afición a la música. Y él fundó una orquesta, creó una orquesta en Arrecife, allá por los años 50, en la que lo componían también Pedro Guadalupe, Vicente Armas, que tocaba la batería, Gerardo Cabrera, fallecido no hace muchos años, tocaba el piano, y Manuel Perdomo, y claro, esta orquesta que se dedicaba a la música caribeña, cubana, amenizaba los bailes y todo, era una verdadera maravilla. Yo sinceramente recuerdo aquellos tiempos con una emoción enorme, porque los vivimos intensamente. Orquesta Sol, ya tenía alegría ya simplemente el nombre Orquesta Sol, yo me gustaría... Yo supongo que a mis padres le pondrían, o ellos le pondrían el nombre de la orquesta por la clave musical de Sol. Ah, bien, es verdad, bueno, yo estaba hablando del Caribe y me salió el Sol, pero tienes razón, pero todo se une, ¿no? Sí, 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 yo me imagino tocando en esos pueblos... Esto fue en el Torre a la Vega. Eso es el Torre. Esto era un escenario que tenía el Torre a la Vega, en la parte alta, allí retranqueadito, debajo había otro escenario, y claro, la orquesta estaba metida en esa especie de balcón y abajo el baile, que era una auténtica maravilla. A ti la música también te gusta, ¿verdad? Sí, no solo me gusta, sino que soy músico practicante, compongo y he tocado instrumentos y he tenido una larga vida implicada con la música. La música y tú está claro, sabiendo que eres un artista, pero no solo de la música, en otras facetas. Vamos a hablar luego del arte y de cómo te iniciaste la fotografía, la música, el oído, pero vamos a comentar, venga, el telespectador vuelve a tener un blanco y negro en sus pantallas y si te parece vamos a ir explicándolo desde, claro, es que como lo vemos, desde la derecha del espectador hacia la izquierda, venga, el que tiene el traje más clarito, venga. Estos son los cinco maestros que constituyeron el primer grupo escolar íntegro que se llamaba La Graduada. Estaba en Arrecife, en lo que hoy está el ayuntamiento, eso fue el colegio de La Graduada. Y estos fueron los cinco maestros que iniciaron la andadura de ese grupo escolar. Don Antonio Romero, el primero a la derecha, también procedente de la península, él vino también de soltero, de niño a Lanzarote, eran muy amigos de mis abuelos, la familia suya, y muy amigos de mi padre, entonces mi padre también, Tomás Aguilar, don Domingo Fajardo, hombre muy conocido en Lanzarote, don Mario Suárez Pinto, que era el director del grupo, un hombre formidable, con un bagaje cultural enorme, y don Cándido Aguilar, mi tío Cándido, pintor, aparte de maestro, del que yo aprendí mucho y al que le debo mucho también. Venga, ahí seguimos disfrutando de ese blanco y negro, les advierto a los telespectadores que no todo va a ser blanco y negro, pero que vamos a seguir. Pero es que estas fotos de blanco y negro tienen más encanto, porque no podía ser de otra manera. A mí personalmente, y tú que eres un experto en fotografía, por cierto, a lo largo, ¿cómo te iniciaste la fotografía? ¿Qué fue lo primero que tuviste en la mano que te dijo? Pues, fotos de mi padre, hechas por mi padre, mi padre era un gran amante de la fotografía, ya desde su juventud en la península, en Salamanca, en Santander, él deambuló bastante por la península como maestro, aparte de violinista era también un muy buen fotógrafo, era un gran apasionado de la fotografía, y hacía muy buenas fotografías en aquel tiempo, lástima no haber traído alguna de las que él hizo, y de ahí aprendí yo la fotografía, su técnica, y la pasión sobre todo por la fotografía. Estas fotografías me encantan, es preciosa, es muy bonita, tenemos al mapa de España y Portugal, la península ibérica, el mapa mundi, y el mundi, todo un clásico. La esfera, ¿no? ¿Mantienes ese mapa mundi todavía? No, no, esa era propiedad del colegio. Ah, eso era en el colegio, pensé que era dentro de tu casa. Esto era en el colegio, esto era un pequeño patio que tenía la escuela graduada, donde todos los alumnos, supongo que al final de curso o algo así, pues nos hacían una fotografía de rigor, ¿no? Y este era mi padre, y yo ahí, haciendo que estudiaba. Sí, sí, porque si hay fotografías, yo me imagino que como hacemos todos, absolutamente todos. Es la primera vez que veo un estilo, porque las fotografías no todo el mundo tiene. Me decías que en esa época se estilaba hacer, a cada uno le hacían una fotografía así. Yo tengo la impresión de que sí, de que en el colegio se hacía una fotografía a todos los alumnos que pasaban por ahí. Tengo la impresión, porque me he encontrado con otros amigos de la época que también tienen fotos similares. Si tu padre no la tapa, que creo que no, y no está tapando el archipiélago canario, esos mapas no aparecían en Canarias. Pues... Es difícil de ver, creo que lo que está tapando tu padre vuelve a ser la península. Sí, ahí hay como un... Sí, exactamente. Y no vuelve a ser las Islas Canarias. En estos mapas había un recuadrito. Sí, no solía ver en donde aparecían... En donde aparecían las Islas. Pero creo que en este no. Y mirando un poquito, y esto ya es otro debate que no tiene nada que ver con esta entrevista, sí es cierto que en aquella época no se estilaba mucho colocar el archipiélago canario... En su sitio geográfico... No, no, nunca, nunca. Venga, seguimos con las fotografías. Bueno, pues la familia al completo, en Lanzarote, mi abuelo, un buen amigo gallego... Ahí te pareces a uno, a muchos, a por lo menos a un par de tus hijos que yo conozco... Sí, claro. Ahí ya te vas pareciendo bastante, ¿eh? Mis hermanos y mis padres, mi madre Ángeles, mi padre Tomás, y mis hermanas Angelines, Pepa, Luisa y Victoria. ¿Ese balcón dónde era? ¿Esa puerta era...? Es la puerta de nuestra calle del saloncito y del patio. La foto está tomada desde el patio, o sea, al interior del saloncito, donde vivíamos, en la calle Canalejas número 5. ¿Recordarías el cuadro que hay detrás de quién es, qué es? Sí, es pintado por mi tío Cándido y es un joven de la península. Sí. Él pintaba mucho, mi tío Cándido tenía una producción pictórica, estaba pintando permanentemente, todo el tiempo que le bajaba libre de la escuela, se dedicaba a pintar. Bueno, venga, vamos a pasar a la próxima, vamos a hablar, eh, con tranquilidad de la próxima. Fotografía, vuelve a ser el mismo cuadro, no, no, es el mismo, sí, es el mismo lugar, es el mismo lugar. Sí, está en el mismo sitio, la época es diferente, es posterior, está en posterior, y ahí está mi abuelo con sus cuatro hijos, Cándido, Francisco, José María y Tomás, mi padre. Sí, también, a los pocos años, bueno, ya esto fue más tardío, esto debió ser por el año 60, algo así. Bien, vamos a hacer una cosa, después nos quedan, no sé cuántas fotografías aproximadamente nos quedan, cuántas hemos visto, he perdido la cuenta, sé que son aproximadamente unas 30 las que tenemos, pero bueno, vamos a ir a ver un vídeo. Vamos a un vídeo porque Ildefonso, como al principio les explicaba, nos ha invitado amablemente a su casa. Recientemente, en Fiturce, se presentaba un libro que está lleno de fotografías realmente maravillosas, Ildefonso Aguilar, Lanzarote, otra mirada. Me voy a atrever, Josefina, me voy a atrever a levantarlo un poquito, no hace falta que tú te muevas, lo vamos a ver aquí, tranquilamente, es este libro que yo especialmente recomiendo. Luego vamos a hablar de él, porque además hay una empresa lanzaroteña que gracias a esa empresa que es SICAR, este libro está fuera. SICAR debe mucho, es una empresa que a lo mejor desinteresadamente, ¿verdad? Ildefonso, si quisiera, no ha ayudado a nadie. Es absolutamente ejemplar, ya no bajo el punto de vista de la ayuda en sí mismo, porque es sobre todo el sentido que tienen de cooperar, de colaborar y de hacer cosas por la isla. A mí me parece que esta edición, así como la audioguía que hizo para todos los coches del archipiélago canario, pues me parece que son unas actuaciones totalmente altruistas y llenas de todo encomio, porque la calidad con que hacen sus trabajos. Y bueno, ellos asumieron la edición íntegra de este libro, que tuvo un antecedente, fue un libro que yo también hice, de fotografías de Lanzarote, patrocinado por el Cabildo, hace ya bastantes años, 25 años. Y bueno, ese libro se agotó afortunadamente y bueno, se hizo una revisión mejorada, ampliada y con una tipografía y una calidad editorial muy superior, que la ha asumido SICAR integralmente. ¿Vamos un momento a tu casa? Vamos, venga, vamos. Bueno, Ildefonso, ¿qué has querido plasmar? ¿Qué se puede ver en este libro? Este libro es un resumen fotográfico de la isla de Lanzarote, realizado durante casi 50 años. Es un recorrido visual de la isla, que recoge fundamentalmente sus aspectos paisajísticos y humanos. Y tiene un interés añadido porque muchas de las imágenes que aquí aparecen en el libro, desgraciadamente son de lugares alterados o desaparecidos. Y especialmente el aspecto humano, que se recoge bastante bien en el libro, pues bueno, eso está prácticamente extinguido. La manera en que vestían, la manera en que realizaban sus faenas agrícolas, etc. El libro no pretende ser una guía informativa ni documental de la isla. Es más bien un libro entendido como una visión más creativa de la imagen real de la isla. Y en ese sentido, creo que se recoge bastante bien. Yo estoy muy satisfecho, desde luego, con la calidad editorial que se ha conseguido. Y espero, bueno, pues que así sea recibido. En verdad también tengo que decir que un antecesor de este libro, surgió hace como 25 años, editado por el Cabildo. Fue un primer libro que hice de imágenes de Lanzarote. Y este, desde luego, es mucho más completo, con mucha mejor calidad de tipografía, etc. De ese libro, además, le recordar al propio Ildefonso, ese libro particularmente a mí me ayudó mucho, cuando fue la primera vez que me trasladé a la península y cuando uno tenía añoranza de su tierra, yo miraba ese libro. Y ese libro, además, yo me di cuenta que era el mismo, ya no solo por lo que tú me dijiste, sino por el formato que tiene la letra esta. La tipografía del término Lanzarote fue diseñado. Porque era el mismo, además. Y estudió, además, ¿no? Sí, sí. Mira, vamos a ir rápidamente, porque quedan muchas fotografías, pero sí me gustaría ver detalles de este libro. Vuelvo a insistir, ¿eh? Sicar, una empresa conejera, nuestra, ¿eh? Que ya no solo echa cables a la cultura, ¿eh? Porque esto es cultura, esto es arte. Sin duda. Sino también, y a la cultura insular, sino también echa muchos cables a gente canaria que está desperdigada por todo el archipelo. Mire, de este libro, estamos viendo fotografías ahora mismo, el telespectador las está viendo. Eso es el show, ¿verdad? No va a dar tiempo a recordarlas o a comentarlas todas. Eso es show. Pero si sigue, veremos una fotografía que sí me gustaría pararme un segundito, no esta concretamente. Precisamente la que nos vamos a acercar ahora es ya nuestra imagen. Esto es en Yaisa, ¿verdad? En Yaisa, sí. En Yaisa, ¿verdad? Hay otras imágenes que vamos a ir viendo. Cuidado, no son todos los de personas, ¿eh? Cuidado, las fotografías también son de paisajes realmente espectaculares. Esta también la señora, la tía María, que le llaman, bueno, le llamaban, sus familiares directamente. Esa es la recoba. Esta es la recoba. Venga, vamos a acercarnos un poquito más a esa fotografía y le damos al stop. Un segundito. Venga, el telespectador tiene que ver que eso es la recoba. Muy poca gente, la gente joven no va a saber lo que era la recoba, es donde está el ayuntamiento, la parte trasera del ayuntamiento, que tenía otra estructura, digamos, tenía unos cantos preciosos. La verdad es que la recoba tenía unos arcos de barra. Una arcada preciosa, preciosa, de piedra, sí. Y estas dos señoras que están ahí, sobre todo fíjense en el chiquito que tiene el cachorro detrás, ¿verdad? El que está justamente detrás, con una chaqueta azul. ¿Quién es ese joven? Yo lo conocía como Domingo, el hijo de una de estas dos señoras, de Margarita, que es la que está con el rostro un poco más levantado. Sí, sí, sí. Y Domingo... Es Domingo Brito. Domingo Brito, porque tú me aclarabas luego. Sí, sí. Este personaje, bueno, esta persona, fue muy característico de los carnavales de Arrecife, porque utilizaba unos disfraces espectaculares, que se los confeccionaba él mismo. Sí, señor. Bueno, era una auténtica maravilla. Desgraciadamente, este hombre falleció hace ya algunos años y, bueno, el carnaval tuvo una gran pérdida con él. Bien, pues venga, la verdad que es casual, además, lo comentamos y investigamos un poco. Tú sabías que era Domingo, digo, sabías que era precisamente este personaje, pero finalmente Domingo Brito, que además que era una personalidad realmente espectacular. Curiosamente estamos en fechas de carnaval, además, o sea, muy bien recordarlo, ¿no? Venga, vamos a ir un poquito más a prisa. No vamos a tener tiempo de analizarlas todas en profundidad, pero sí de verlas, que es lo más interesante. Me refiero sobre todo a las fotografías. Vamos con la siguiente, venga, vamos a ver fotografías rápidamente. Venga, otra de las fotografías, tienes que mirar, ahí las tienes, venga. Los Merry Boys, esto fue el primer grupo de rock o de rock and roll que hubo en Lanzarote y fue en el año 1962. En 1962, ¿y por dónde iban? ¿Dónde tocaban? No, era una cosa bastante doméstica. Esto ya fue un grupito ya más completo, Los Rebeldes, aquí ya estábamos otros componentes, Mario Suárez, Jesús, Cipriano, que le hicimos un homenaje fantástico hace un par de semanas, y Constantino López, que tocaba el piano. Bueno, bueno, ya este fue un grupo más estable, tocábamos en baile. Aquí estamos en la fiesta de San Ginés, en el casino, tocando, pero hay que prestar atención a la tecnología que utilizábamos, ¿no? Unas pastillitas que eran como micros en las guitarras, y las enchufábamos a unos aparatos de radio y con eso éramos capaces de amenizar un baile. Increíble, cuando uno quiere, cuando uno quiere, se echa para adelante. Venga, vamos a seguir viendo algunos recuerdos que nos ha traído el esfuerzo de Aguilar. Mi novia, mi actual mujer, ya con ella feliz mes de casado, 47, 48 años, ya ni me acuerdo, y esto fue cuando nos hicimos novios, nos conocimos en Arrecife. A ver, dime, a ver, ¿eso es el Parque Viejo o el Parque Ramírez? El Parque Viejo, sí, claro, claro, la bahía, el muelle largo, lleno de barquitos. Ahí está el muelle grande, sí, o largo, y lo de detrás, claro, es que me... Donde estuvo la fábrica del hielo. Mírala ahí, mira eso, claro, era lo que yo no confía. La fábrica del hielo. Y ustedes dos ahí felices, ya. Nosotros felices, claro, están unos pollitos recién conocidos. Ella como avergonzadita, es una fotografía, en la época tampoco estaba uno para expresarse todo lo que... Fatima Pereira, yo le debo mucho a esta mujer, que me ha acompañado toda mi vida, en todas mis tareas. Eso fue previo al ingreso de la Escuela de Villas Artes. Hombre, las lanzas de Velázquez o la rendición de Breda, ¿no? Sí, aquí un retrato de mi abuela, pintado por mi tío Cándido también. Y bueno, yo un jovencito, esto fue a punto ya de irme a la Escuela de Villas Artes. Él es igual a Gango, o Gango no, a uno... A Mayora, y a Fonso. Sí, sí, al de Fonso, sí, señor. Sí, sí, igualito. A ver que lo veo, digo, parece que nos cruzamos en el instituto. La verdad es que sí. Eres claro. Vamos a seguir viendo, vamos a fotografías, que ya estamos pasando a un color, digamos, de película como Mogambo... No, esto, claro. Hombre, es que esta foto estaba coloreada a mano por mí. Ah, bien, 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 bien. Era la fotografía en blanco y negro, nos la hizo Reguera, precisamente, el fotógrafo que hablaba antes, y ya este fue un grupito, emulábamos de alguna manera, aquí estaba en plena efervescencia los Beatles. Sí, sí. Pedro, Pedro de Armas, San Ginés, era un gran especialista en todas las canciones de los Beatles, se sabía todas sus canciones. Momix, un chico de batería de Las Palmas, Cipriano Fierro y yo. Este fue el grupo de los jóvenes, actuamos aquí mucho, y en Las Palmas estuvimos mucho tiempo actuando también. Qué bonito, qué gracioso. Bien, porque, claro, esto de pintar fotografía, esto tiene que ser un profesional, además, que lo hace. Pues, mía, qué maravilla. Esto son primeras pinturas. ¿Esto qué es? Pinturas mías todavía. ¿Esto es tuyo? Sí, sí, de antes de ir a la escuela de Yasar. Qué bonita, qué bonita. Podía tener 17 años cuando pintaba estos cuadros, 18, tal vez. Me encanta, de verdad, ¿eh? Sí, unos gracioseros. Pero, curiosamente, luego el tiempo me vinculó, me vinculó de una manera permanente y constante con La Graciosa, ¿no? Estoy vinculado a la isla desde hace ya 50 años y ya de jovencito, pues, pintaba cuadros con estos personajes. ¿17 años me dijiste? 17, 18 años debería tener. ¿Y luego has ido cambiando el estilo? Sí, claro, evidentemente. Esto fue un periodo en el que pintaba al óleo exclusivamente y lo que hacía era pintar estampas, paisajes de la isla, ¿no? Hice varias exposiciones con este tipo de pintura, con esta técnica y, bueno, pero evidentemente eso cambió radicalmente. A mí particularmente esto me encanta. Particularmente, ¿sabes qué? Para el arte hay que tener cada uno tiene su... Paso, bueno, es un reflejo de los pescadores, del pescado tendido en el muelle, los personajes son de una maravilla, de una belleza tremenda, ¿no? Con el risco de famar al fondo, esto es en La Graciosa. Venga, vamos a seguir viendo más recuerdos. Otro paisaje de aquella época. ¿La pintura tuya? Este cuadro era muy grande, tenía dos metros y algo, en fin. Me parecía muy grande en aquel entonces. Ahora hago cuadros mucho mayores, pero también los tiempos han cambiado. ¿Cuándo notaste, o te lo dijo alguien, digo, dedícate a esto, o te pusieron alguna traba? No, 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 artista no... ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tú? Al contrario, yo ahí sí que tengo que agradecer a mi padre la voluntad y la credibilidad que me dio en cuanto yo soy, yo expuse que quería estudiar Bellas Artes, evidentemente desde muy pequeño ya dibujas, ves que tienes facilidad para hacerlo, y se lo planteé a mi padre, papá, yo quiero estudiar Bellas Artes, y nada, no tuvo ningún reparo en hacerlo, al contrario, pidió destino a Tenerife, que desplazó toda la familia para que yo pudiera estudiar. Fíjate tú, qué detalle. No tenía recursos económicos para mantenerme allí. Qué detalle. Con Juan Brito, con Juan Brito, era taxista todavía, y recorríamos la isla con frecuencia para hacer fotografías. Esto era en el antiguo, en el antiguo no, todavía existe el miradocito de las curvas de Malpaso en Aría. Bien, cuando vas a tener los helechos, haces dos o tres curvas, ahí están. Esto fue lo primero que se hizo en Lanzarote con un carácter turístico. Es un lugar excepcional, tiene unos dragos, los dragos que actualmente están ahí, que aparte luego te asomas y tienes una vista preciosa, hacia Rieta y hacia Punta Mujeres, bueno, todo el barranco aquel, creo que se va a recuperar por Frater Cabildo, creo que es un acierto. Valdría la pena, porque es que además fue la primera intervención turística notable que se hizo en la isla. Yo recuerdo con mi abuelo, que se movió también en coche, íbamos a tomar mistela, ahí paramos, te tomabas una mistelita con el fresquito que hacían. Sí, era una maravilla el sitio. Es un sitio maravilloso, venga, vamos a seguir viendo más fotografías, ahí te vemos a ti. En el examen final de la carrera de Bellas Artes, en este tiempo la Escuela de Tenerife, la Escuela Superior de Bellas Artes, dependía de alguna manera de la de Sevilla y venía un jurado superior para hacer el examen final de la carrera. La carrera la estudiábamos íntegramente en Tenerife, pero el examen final tenía que ser revalidado por la Escuela de Bellas Artes de Sevilla. Y ahí estoy en plena faena de, tratando de superar, que lo supere afortunadamente el examen final de carrera. ¿Sigue siendo igual de complicado sacar esta carrera a día de hoy? No. No sé si te lo has preguntado, si lo has mirado, si lo has visto. No, una carrera, ha cambiado mucho el estilo y el sentido de la carrera. Ahora la carrera supone fundamentalmente formar profesores y gente experta en arte, pero bajo un punto de vista más didáctico que práctico. Ahí vemos una guagua, que no sé si eso es en la Timanfaya, ya me explicas, pero no sé si era rey o príncipe. Era príncipe todavía, príncipe Juan Carlos. El príncipe Juan Carlos. Visitó Lanzarote y visitó la ruta de los volcanes. Y yo tenía en aquel tiempo la tarea de acompañar a las personalidades que venían a la isla desde el Cabildo. Y aparte de eso, la ruta de los volcanes estábamos todavía diseñándola y terminándola. Y ya ahí se hizo un primer recorrido en guagua. Y bueno, yo me ocupé de ir dando las explicaciones que luego ya quedaron registradas y grabadas hasta hoy para visitar la ruta. ¿Teneguía? La experiencia del volcán Teneguía. Increíble, estuviste allí. Increíble, sí, eso fue en el año 71. Y bueno, tuve acceso además afortunadamente al área donde estaban los científicos. Aquí están Carracedo, en fin, científicos importantes del momento. Y bueno, el volcán en plena actividad. Te quedaste, vamos a quedar con esta foto, no vayamos a la anterior. ¿Recuerdas el sonido de un volcán activo? Sí, claro. ¿Impacta? ¿Se te queda el elemento? Pero vamos, es que no lo puedes ni imaginar el estruendo tan brutal. Es como un rugido permanente de la Tierra, pero con unos decibelios muy altos, ¿no? Casi no se puede hablar, ¿no? Porque mira, ahí tenemos la imagen que estamos viendo y que estamos viendo ahora. No sé si por ese tipo de lava me imagino que será por la zona de Taiche. ¿Esto es mi casa? De otro color. ¿Esto es en blanco y negro? La he puesto en blanco y negro, pero sí. Es la tipología que creí más adecuada para ese espacio. Y bueno, la pongo porque fue el momento en el que me trasladé ahí. Eso fue ya en el año 76, 77 o algo así. O tal vez antes, ¿no? 73, 74, claro. Y bueno, ahí continúo viviendo, llevamos ya 37 años. Hemos visto tu faceta de pintura, mira aquí esta fotografía. Mi guapísima mujer. Evidentemente cuando no eras, ya te he visto ahí en los exámenes, no tenías barba. ¿La barba desde cuándo? Pues desde que nació el segundo hijo. ¿No has parado con la barba? No, la he tenido toda la vida prácticamente. Bueno, cuéntanos de la foto, venga. Bueno, no la foto nada, simplemente traer de nuevo a mi mujer a colación porque era una mujer, era y es, una mujer guapísima. Y bueno, ahí estamos en nuestra casa de Taicha. Hablamos de la pintura, hemos hablado de pintura, de la fotografía, pero a ver, el sonido. El Festival Audiovisual de Lanzarote se planteó como algo realmente novedoso. Sí, absolutamente. Además, que se adaptaba perfectamente a una isla que tú, que por cierto, no te he preguntado, Lanzarote te ha ayudado a ser artista, ¿no? Por supuesto, Lanzarote a cualquier espíritu sensible, que todos estamos capacitados para despertar esa sensibilidad en un sitio como el de Lanzarote. Cuéntame, de lo musical, del audio, ahora comentamos esa foto, que me parece realmente espectacular. No la pongas en pantalla, Josefina, todavía porque creo que hay que gozar de esa fotografía, me parece muy bonita. Bueno, aunque se vea un poquito tras mí, pero bueno, luego lo vamos a ver bien. Cuéntame, Festival Audiovisual de Lanzarote, algo realmente, de verdad, que fue una idea maravillosa. Me parece que tuvo un éxito brutal a nivel, incluso no solo insular, lógicamente, y regional o nacional, sino también internacional. Internacional, sí. Se dejó de hacer porque, hombre, no sé si es que en el 2000, 2002 fue cuando paró. 2002 fue la última edición. Bueno, cuéntame, ¿cómo se te ocurre eso? El Festival de Música Visual tuvo un precedente, que era la ambientación musical de los centros de los que yo me ocupaba, ¿no? Concretamente el janeo del agua, ya utilizaba músicas de Brian Eno, música ambiental para algunas partes del janeo, de la Coda de los Verdes, también otras músicas más experimentales. Y esto me dio a entender con claridad que la isla tenía su propio sonido, su propia acústica. Entonces pensé que sería interesante invitar a Brian Eno a conocer la isla y ver la posibilidad de que hiciera algún concierto en directo en cualquiera de los espacios de la isla. ¿Aterrizó Brian Eno en la isla? Llega Brian Eno en la isla. Dime qué dijo de la Salote, simplemente. Quedó fascinado con la isla, se quedó absolutamente prendado, tanto así que volvió y volvió varias veces, ¿no? Una de ellas incluso estuvo un mes viviendo en mi casa. Y no para hacer música de nada, sino para conocer la isla fondo. Y él vino, hizo el concierto con algunos de sus músicos ingleses, que eso fue todo un acontecimiento en el regional. Vieron gentes de toda Canarias, porque Brian Eno no había actuado nunca en Lanzarote. Y de ahí, y en vista del resultado tan espectacular que tuvo esos conciertos en el janeo del agua, se creó el Festival de Música Visual. La filosofía era atraer a la isla a músicos cuyas composiciones tuvieran, bajo mi punto de vista, un vínculo estético y acústico con la isla de Lanzarote. Y se desarrolló en diversos escenarios de la propia isla durante 13 años, 14 años consecutivos. 14 años consecutivos. Josefina, sé que te estoy volviendo media loca y Teodora me van a disculpar, pero quería ver esta maravilla. A ver, cuéntame, porque yo parece que estamos en el Everest. No es el Everest, porque evidentemente el Everest estaría nevado. No, estos son las cimas de Timanfaya. ¿Quién es ella? Ella es mi mujer, esta es Fátima, que con una cámara en ristre también, fotografiando, claro. Es que el espacio de Timanfaya es absolutamente único en el mundo, es una cosa completamente insólita. Y la fotografía me pareció muy bonita. La fotografía, fíjate, bueno, al telespectador sobre todo, vea ese horizonte curvo, es decir, bueno, se ve, es que no sé si está hecho adredes o yo no sé si está acordado. Es un poco el efecto de un objetivo denominado ojo de pez. Ah, claro. Que abarcaba una amplitud enorme de paisaje, de ángulo de visión y entonces deformaba las imágenes redondeándolas. Como si Lanzarote fuera un pequeño mundo, una pequeña tierra. Claro, efectivamente, es como una especie de globo terráqueo y ahí estamos en un fragmento. Muy bonita esta fotografía, llama mucho la atención. Además, como si la fotógrafa que está haciendo fotos no supiera que por detrás le están haciendo además una fotografía. Yo creo que queda bastante bien. No sé si quedan más fotografías, me cuentan por el pinganillo que alguna queda, ¿no? Quedan muchas. ¿Cuánto, Josefina, me dijiste? Venga. Nada, yo creo que podemos ir. Vamos rápidamente, venga. Aquí un poco mi periodo un poco más hippie, con la barbe, el pelo más largo. Más Jesucristo, más Jesucristo. Más Jesucristo. Pero yo creo que merecía la pena irlas pasando más rápido. Venga, vamos a ver otras fotografías. Y de vernos tal vez en alguna. ¿Esto dónde es? Sí, esto es en Egipto, en pleno área de las pirámides, con nativos de allí. Traigo esta foto a colación de que yo estuve durante casi tres años viajando por muchos países realizando audiovisuales, fotografías y grabaciones de música. Estás tomándote un té. Un té en una lata de Coca-Cola. Ya lo veo. Con un cacharro ahí donde calentaban y preparados. A ver si lo veo bien. Es de Pepsi-Cola. ¿O de Pepsi-Cola? Lo que veo yo aquí es que vamos a seguir viendo una pequeña pirámide preciosa. Además, pirámides de las más antiguas. Sí. Porque ese estilo... Bueno, esto nos suena muchísimo. Costa Teguice es una obra tuya. Sí, Costa Teguice, pero sobre todo quería traer aquí a mis muy queridos amigos Luis Ibáñez, José Abad, José María Pérez y Alfonso Galán, que ha fallecido desgraciadamente. Cuando Pepe Abad estaba instalando la escultura, los juguetes eran. Vale. Venga, vamos a seguir viendo la fotografía, siguiendo más fotografías. Eso está en Costa Teguice, para que no lo sepa, en ese muelle que hay justamente en las cucharas, es la playa de las cucharas. Bueno, existe, pero vamos, un resto de lo que se vuelve. Porque la gente se llevaba las piedras, se llevaba, se llevaba, y al final terminó deteriorándose y está prácticamente destruido. Antes de que fuera Parque Nacional, antes de que esa zona estuviera controlada y vigilada. Cuando dice la gente y la gente, la gente y la gente, ¿de dónde? Los visitantes, los visitantes, los turistas, los turistas y tal, sí, claro. Lo bueno que es también haberlo transformado. Evidentemente. La tacita de chocolate. La tacita de chocolate, porque todo su interior era chorreando la lava con el color del chocolate, que era una preciación. Mi perrita lava, que la he querido traer, porque me acompañó durante toda su vida, durante 15 años, pero que no se despegaba de mí. Estaba permanentemente conmigo, por eso quería hacer un recuerdo de ella. Venga, vamos a seguir viendo más fotografías, qué bonita la perrita, la perrita de la foto también está muy bien. Mi querido amigo Mario Alberto, presentando el libro Jardín de Cactus, también de fotografías, cuyo texto lo hizo Mario. La época del Jardín de Cactus, el último centro de arte, cultura y turismo, abierto. Tú eres partidario, mientras se siguen pasando fotografías, eres partidario de que, ya no digo más centros de arte, cultura y turismo, no, 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 no. Más espacios para visitar a Lanzarote. Exactamente. Hubo en tu mano un proyecto muy interesante, que estaba en el lago de los Clicos, en el carco, perdón, de los Clicos. Pero según me cortabas, porque esto ya te lo pregunté el día que estuvimos en tu casa, no solo se centraba, creo que solo ahí en el Golfo, ¿no? No, el proyecto abarcaba toda la línea de costa, desde las salinas de Janubio hasta el pueblo del Golfo. Y se llamaba la Ruta de Janubio. Bueno, pues contemplaba la recuperación de toda esa zona, la intervención en algunos espacios puntuales, pero bajo el punto de vista de regenerarlos y ponerlos en uso, sin hacer instalaciones de tipo turístico. Sí, sí, sí. Y acababa en el Golfo, con la inclusión en aquel entonces de un gran espectáculo de luz y sonido para su visita nocturna. Bueno, todo ese proyecto que se elaboró con mucha meticulosidad, que fue un proyecto muy concienzudo, que costó mucho dinero hacerlo, además también se quedó aparcado, desconozco exactamente las razones, pero bueno, las cosas son así, las circunstancias no son siempre las mismas y aquel proyecto quedó allí. Ahora sí se está en vía de recuperar la intervención en el Golfo, pero bajo el punto de vista estrictamente de rehabilitación y de ordenar la visita. Porque este tú y yo, y tú también me lo comentabas, y perdona que hable por ti, porque además yo coincido contigo, se está cayendo a trozos. Aquello es un desastre, un desastre la forma en que el turista llega, en que visita, con aquellos caminillos horrorosos, con las cuerdas por los lados, deteriorando todo el paisaje, destruyendo y derribando, en fin, un desastre. Una pena, venga, vamos a ir siguiendo las pocas que queden más rápido. Antes te veía, no sé si era Brian Eno, vamos a ver. Sí, aquel era Brian Eno. Mira, aquí lo tenemos, es Brian Eno entrando... Una de las muchas veces que vino, llegando al aeropuerto, ¿verdad? Llegando al aeropuerto, sí. Venga, vamos a por otra fotografía. Brian Eno que estuvo más de un mes viviendo la noche. Instalaciones del Festival de Música Visual, que aparte de las músicas, hacíamos instalaciones visuales, valga la redundancia, por escenógrafos que invitábamos a venir y yo participé en algunas de ellas, como esta, por ejemplo. Venga, así, rapidito. ¿Dónde es esto? El Mirador del Río, la tienda, la tienda del Mirador del Río, sí, merece la pena comentarla. Había una serie que se llamaba 1999, Odisea del Espacio, una serie de los años 70, que tenía el mando de Lunar clavado a este, clavado a este. A ver, César Manrique, ¿qué más? Jesús Soto y Pepe Damaso. Y Pepe Damaso. ¿Qué es de tú, qué trío? Nos paseábamos mucho por la isla haciendo fotografías. Con César salí mucho por ahí. A él le gustaba mucho fotografiarse en sus espacios y en sus lugares. Y esta foto es muy bonita, porque esa es la tienda, la actual tienda, donde no había nada, que era muy bonita. Esta foto está muy bien, y tú eres el fotógrafo. Claro, a mí siempre me costó ser testigo, por eso casi nunca estoy. Otra foto muy interesante. Este es lo que actualmente es el Jardín de Cactus. Recuerdo haber estado con César ahí y decirme, si Lefonso, aquí haré algún día el Jardín de Cactus. Y el fotógrafo, lógicamente, eres tú. Esa camisa cuadro que tiene César Manrique, con ese pantalón blanco y ese molino que, por cierto, se está restaurando a día. Bueno, con otros amigos, mi queridísimo amigo Enrique Pérez Parrilla, Mario Dolores, Palliser, Pepe Damaso, Elvireta, Escovio, la viuda de Manolo Millares. Y yo, en una inauguración, en los aljibes, de una exposición de Pepe Damaso, la que creo que él hizo un homenaje a César Manrique. Los aljibes de Taiche, ¿verdad? De Taiche, sí. No sé si ahora que pasó con ello o no, ha pasado por... Bueno, ha tenido muchas vicisitudes ese espacio. Ahora no creo que esté en su mejor momento, ni tampoco lo tuvo, evidentemente, muchos mejores momentos que el que tiene en el día de hoy y mucho mejor aprovechado. Venga, vemos una... Otros queridos amigos, Alfredo Graus, José María Espino, Alcalde de Arrecife y Luis Ibáñez. ¿Eso es la Casa de los Arroyos, no? La Casa de los Arroyos, sí, fue también, no sé si la inauguración o un acto que hubo allí en la Casa de los Arroyos. Venga, ya quedan poquitas fotos y seguramente igual de interesantes que todas las... Una inauguración de una exposición mía con el grupo socialista fuerte, Agustín... Agustín Torres, desgraciadamente desaparecido, recientemente desaparecido, Carmelo Garciadén y Enrique. Y Enrique Pérez, sí queda alguna más, la vemos, que es seguramente... Volcán del Cuervo. ¿Qué tienes que contarme? Eso es Festival Audiovisual, la gente preparándose... Festival, el concierto de Brian Eno, precisamente, el último concierto que se dio allí y, bueno, había dos mil personas, todavía era la tarde y ya eso anochece, comienza el espectáculo y se ilumina todo el caráter, algo absolutamente mágico, inolvidable para quienes... ¿Proyectos sobre ese volcán? Sí, hay un proyecto de rehabilitación, de ordenar su visita, aunque últimamente se ha mejorado mucho la conservación del espacio y con la posibilidad de instalar en él un luz y sonido visitable para que la gente tenga esas sensaciones maravillosas de sentir en aquel espacio la acústica y la vistosidad de la contemplación de ese volcán en la noche. ¿Lanzarote lo necesita? Sí, creo que sí. Creo que sería una oferta nocturna de gran calidad y que Lanzarote tiene pocas ofertas nocturnas. Me imagino que con todo el gusto que se suelen hacer las cosas en Lanzarote, porque en Lanzarote sí tiene mucho gusto, por mucho que desde mi punto de vista se diga que hay gente, que efectivamente hay gente que no tiene la misma sensibilidad que todos, pero yo creo que de forma genética la sociedad conejera, la lanzaroteña, la que sabe que era Lanzarote, tiene gusto y sabe cómo hacer las cosas. O sea, el impacto, digamos, de movimiento de gente por esa zona estaría totalmente controlado. Controladísimo, delimitado. Bueno, mis hijos, mis cuatro hijos, Ildefonso, Elena, Alejandro y Samuel, con mi mujer. Esto era en mis 60 cumpleaños, que hicimos un gran guateque recordando la época de los 60 y fue muy divertido. Esta es la última ya, ¿verdad? Bueno, no sé, si quedaba alguna, hombre Saramago y Pilar del Río, tuvimos una muy buena relación, me gustó mucho mi trabajo, de hecho adquirí algunos cuadros y fue un gran personaje. Y ahora vemos la última, Ildefonso, ¿vale? Es la que tú has elegido. Hombre, no podía faltar, no podía faltar. No me digas, no me digas, no voy a decir nada y me la vas a explicar tú, simplemente por curiosidad. Bueno, yo, ¿Islandia? Tal cual. Venga, cuéntame, cuéntame. Islandia ha sido el otro gran hallazgo de mi vida, ¿no? En el año 2001 creo que fue el primer viaje que hice, tenía la intuición de que me iban a influir y a gustar muchísimo y así fue. Desde entonces lo he visitado varias veces, cada vez en periodos más largos y para mí es una fascinación. Islandia es un paraíso, es un mundo aparte, con una enorme similitud con Lanzarote en cuanto al concepto estético y visual de su paisaje, solo que en una inmensa soledad y la grandiosidad de esa isla, pues lo hace en un lugar digno de visitarte, de visitarlo y de sentirlo. ¿Se puede saber quién es el fotógrafo? Pues mi hijo Samuel. Ah, pues maravillosa la foto, ¿eh? Samuel, él me acompañó en dos viajes y este fue uno de ellos, el último que hicimos precisamente. Samuel, ¿se acabó el tiempo? Lamentablemente, porque había tantas cosas a las que hablaba. Muchísimas, pero bueno, ten en cuenta que... No, pero estaba muy bien. No, no, yo quiero volver a la gente a invitar, Dibera, ya no solo por el esfuerzo que ha hecho la empresa, sino porque es que vale la pena disfrutar de las fotografías que hay aquí, que hay aquí, en este libro que ahora mismo lo ven ustedes, es nuevo, se presentaba, digamos, en Digo Nuevo, porque en la nueva edición se presentaba en Fitur, ¿verdad? Sí. Elfonso, la presencia del ministro y también creo que de los presidentes del gobierno y de los capildos. Creo que es lo de menos, porque lo más importante es que ustedes puedan... Sí, me vas a permitir, Sergio, que diga que la gente podría acceder a tener el libro en los centros de arte, cultura y turismo, en la librería El Puente y en la Fundación César Manrique. Te voy a estirar y te voy a dar la mano, porque eso ha sido un placer para mí, poder disfrutar de una entrevista un tanto diferente, pero que hemos conocido un poquito más a este señor de barba, que no es por ahí, que le dicen que es artista y que lo es además, y que además le recomiendo, que me da la sensación que es un hombre, y lo es, además, lo ha sido conmigo y creo que con la gente que ha hablado, siempre ha dicho, es un hombre bastante agradable y claro, Elfonso, un abrazo fuerte. Cuídate. Muchas gracias, Sergio. Muy amable, muy amable. Bueno, pues hasta aquí más cuentos que Calleja, les esperamos en la próxima edición, cuídense mucho, adiós. Gracias. 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 Gracias.